Yo trabajé básicamente los fortines de la línea de Mitre y que eran fortines bastante diferentes a los que quizás están en el imaginario de la gente que son los más pequeños, más continuados, con alguna forma defensiva a nivel armas de fuego o cañones y demás que son los de la línea de Alsina. Esos son como los que más quedaron justo con las zanjas, me pasa a mí en el imaginario popular. Los fortines de Mitre eran fortines más densamente poblados, que estaban más separados uno de otro y que eran estructuras importantes a nivel edilicio dentro de lo que era el encuadre paupérrimo de la frontera. No dejan de ser un puñado de ranchos con un corral de palo a pique y un foso y demás. Hubo gente como el francés mismo Évelo, que es el que construye la zanja, o el comandante Prado en la guerra al malón, que tienen palabras muy condenatorias respecto de lo que un fortín era. Pero bueno, Évelo venía de París y Prado de lo que en su momento era la capital que evidentemente les tenía que chocar esa visión de una especie de, entre comillas, villaniseria de la época. El día a día era, piensen, un encuadre en la nada misma. Es decir, una gente que estaba ahí, llevada por imperio de la ley. Acuérdense el tema de la ley de Vagos y el Martín Fierro, es bien claro en eso. Y gente que en realidad tenía que, entre comillas, defender la frontera contra los malones aborígenes. A mí me parece que, y esa es también un poco mi teoría, que estos fortines también eran centros de disciplinamiento. Es decir, piensen que tenemos un encuadre mundial de inicios del capitalismo y de inserción del capitalismo en los ámbitos pampeanos. Y la mano de obra que había disponible para hacer de esto el granero del mundo, que era lo que quería Inglaterra, básicamente, era el gaucho. Y el gaucho estaba, no estaba disciplinado, entre comillas, en términos fuconianos, si se quiere. El gaucho era una persona que vivía de una manera libre, que se podía sentar en cualquier lado, que tenía los medios de subsistencia asegurados por la casa, por la cría de su propio ganado y demás. Y entonces, a esa persona, el poder necesitaba disciplinarla. Uno de los centros era la estancia, es decir, entrar a trabajar bajo un patrón, es decir, proletarizarse. Y el otro era un fortín. Y en el fortín era, el mismo fierro lo dice, ya que lo citamos hace un rato, qué indios ni qué servicio, estábamos trabajando todo el día en los campos del coronel, de turno. Es decir, los tipos lo que hacían era aprender disciplinas de trabajo que después iban a ser las disciplinas de trabajo capitalistas. Y si uno ve la forma de los fortines, sobre todo los que yo excavé acá, eran estructuras circulares que tenían una torre de vigilancia, y eso es un panóptico. Entonces, los tipos lo que hacían era lo que se llamaba la descubierta, que era un grupo de ellos, iban a encontrarse con otro grupo que salía del fortín más cercano, por ejemplo, los casos que yo excavé, el fortín de la Barrancosa o Tamendi con el Viñana, los tipos a mitad del camino se encontraban, y lo que hacían era pasarse el parte diario de las novedades que había. Las novedades, imagínense, en el día a día de esa gente, las novedades eran cero. Es decir, bueno, sí, bueno, nosotros pudimos agarrar dos mulitas, ustedes que agarraron, una cosa así. Una vida en cuanto, como diría Borges, una barbarie monótona. Y después me imagino que harían tareas de amanzamiento de caballos, de tener el día a día del abastecimiento de pasto de esos caballos y del abastecimiento de ellos, algunas tareas de mantenimiento de la propia estructura, es decir, las paredes del rancho de Adobe que se rompían, además que había que acomodar, que había que... y poco más. Y poco más. Después de excavar Miñana, previo a excavar la Barrancosa, descubrimos en el Archivo General de la Nación, documentos de Rivas, que era el jefe de acá de Azul, que dice que es necesario crear un emplazamiento en la Laguna de la Barrancosa porque era un lugar de pasada de indios. Esto es en septiembre del año 58. Empiezan ahí los trabajos. Hay una nueva carta de principios del 59, donde le piden al Ministerio de Guerra que manden carpas y sobre todo objetos para empezar a construir el Fortín porque ya habían contratado los vascos de turno para hacer todo el zanjeado y todo eso. Es decir que, en teoría, de forma oficial, es fines del año 58, principios del 59, la fundación de este fuerte. Inmediatamente después de este Fortín, pero inmediatamente después hay una normativa un poco general en la frontera del sur donde se le cambia de nombre a muchos Fortines porque muchos tienen nombres inadecuados, según el Ministerio de Guerra. Y ahí ocurre el cambio de Fortín Barrancosa a Fortín Otamendi en memoria de Niconoro Otamendi, el de la batalla de San Antonio de Iragola con Sanguetrus y demás. El dato oficial es este de fines del 58 y que dura hasta el 69, que es el gran cambio hacia el oeste de la línea. Es decir, que dura una buena década con buena cantidad de efectivos, porque estamos hablando de 50 personas que había ahí, al menos por nómina oficial, que es uno de los Fortines más importantes de la zona, sin ninguna duda. Desde la década de 1860, los distintos modos de entender la vida social y los vínculos entre las personas y los recursos fueron entrando en mayor contradicción. Así fueron surgiendo conceptos para designar colmovisiones distintas. Mientras la idea de barbarie hacía referencia a las formas no capitalistas, alejadas de las pretensiones del capitalismo internacional en ascenso, el tópico civilización referiría a las formas de trabajo que se encuadraban con las pretensiones del capitalismo europeo. Los estados liberales en formación buscarán en ese tiempo insertarse al mercado internacional como proveedores de materia prima y, para ello, dotar de un ordenamiento legal a los territorios bajo su dominio al tiempo que incorporaban nuevas tierras.